El Real Valladolid se ha destituido hoy a Luis César San Pedro y el nuevo entrenador será Sergio González. Estas son sus principales características. ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a vuestra casa, la casa de la Liga 1-2-3. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Lo primero, como siempre, desde que comience este vídeo, os tengo que pedir que os suscribáis aquí abajo al canal, si no lo habéis hecho aún, para poder seguir creciendo, no cuesta nada, clicas ahí, te suscribes, ya está. También me dejáis un buen like para que el vídeo pueda tener repercusión. Y te os dejo por aquí mis redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, por si queréis seguir más de cerca en mi día a día, interactuar conmigo, pedirme vídeos, ver mis Instastories, por ejemplo, de alguna encuesta que haga, o todas esas cosas, seguirme ahí que también es importante. Vamos a analizar al nuevo entrenador del Valladolid desde una entrevista, un artículo que realizó el Mundo Deportivo hace unos años, concretamente en el 2015, antes de que Sergio González tomara las riendas del Red Club Deportivo Español. Hablaron con Héctor Rodríguez, por entonces capitán del filial españolista, y el futbolista hablaba de que es un experto motivador y, por así decirlo, sabe unir el grupo. Es algo que hace falta ahora mismo en Valladolid, hace falta motivar a un grupo bastante tocado después de una temporada muy irregular. Héctor Rodríguez, por entonces capitán del español B, sí que dice que es uno de sus fuertes, el saber motivar al grupo, saber unirlo para conseguir así los objetivos deseados. Es un entrenador muy cercano, que siente y piensa aún como un futbolista. Estas cosas que el hombre que fue futbolista, el entrenador que en su día fue jugador, sabe entender más el pensamiento del futbolista, cómo vive el futbolista, y entonces Sergio González sí que tiene esa característica, ese don, por así decirlo, de al haber competido en la máxima categoría del fútbol español durante muchos años y haber vestido la camiseta del español muchos años y mucho tiempo en el fútbol profesional, sabe tratar muy bien y liderar muy bien el vestuario. ¿Cómo entrena? Pues no se mete para nada en la parcela física, ya que lo lleva todo Miquel Gomila, exige el máximo en cada entrenamiento, saca el máximo rendimiento de sus futbolistas en cada entrenamiento, pero sí que reconocía Héctor Rodríguez que al final se iba contento a casa porque había sido un gran entrenamiento, habían aprendido mucho y habían dado el máximo. En el siniestra de tema táctico es algo así como cuando él era futbolista, en el español B y en el español optaba por un 4-4-2, pero siempre con un buen trato de balón, cuando se podía tener el balón, tocar, saber jugarlo, es decir, conceptos básicos, pero también sin aminalarse cuando... Aminalarse, joder. Pero también sin aminalarse cuando el equipo no tiene el balón, rascando, trabajando, buscando recuperaciones, es decir, un equipo que es competitivo, un equipo que va cada balón como si fuera el último, y eso es algo que destaca mucho. Y por último, lo que he destacado durante todo el vídeo, es un líder, es un líder del grupo, tiene el poder de llevar a los equipos al máximo rendimiento, pero sin ser una especie de dictador, sino que es un líder y tiene el don de líder el mismo, o sea, no tiene que decirle a alguien, tú haces esto, ¿por qué haces esto? Porque lo mando yo, sino que sabe transmitir al equipo lo que tienen que hacer y sabe manejar muy bien las situaciones en el vestuario. Todos sus futbolistas, el español ven su día, les hará lo mejor, el español también, aunque al final no sacó los resultados esperados, pero sí que es un buen entrenador que podría hacer muy bien las cosas en el Real Valladolid. Un gran reto este para Sergio González porque son ocho jornadas, en ocho jornadas se juega todo el Real Valladolid, ahora mismo no está cumpliendo el objetivo, ni muchísimo menos. Ahora mismo entrar en playoff es la máxima del conjunto Pucelano y tiene esa misión complicada, aunque podría conseguirlo, yo creo que aún tiene tiempo para meter al equipo en playoff. En ascenso directo lo veo muy complicado, pero sí que en la promoción de ascenso lo veo factible. Le queda mucho, quedan 24 puntos en juego y la misión de Sergio González, nosotras que buscar el ascenso con el Real Valladolid a la máxima categoría del fútbol español, a la primera división. Ya si te ha gustado el vídeo de hoy, déjame aquí abajo un comentario qué te parece el fichaje de Sergio González y la destitución de Luis César, San Pedro, además, si has llegado a vosotros aquí, déjame un buen like en el vídeo, suscríbete también para seguir formando esta gran comunidad de la Liga 1-2-3 y ya nos vemos en el siguiente, mañana como cada día, en este canal. En vuestra casa y en la de la segunda división. ¡Hasta la próxima, chicos!